esto no se puede no debería porque bueno no sé si le descalifican o que habría pero en este parche brown que también es una opción lo único que es racan contra brown tradicionalmente se percibe como un buen match up entonces sería pegarte un poco un tiro en el piano en la final pero bueno también consiguieron ellos uno en la semifinal así que fue un poquito las que entran por las que salen cuidado porque vuelve el gragas y puede encontrar el gan que sí ahí está exactamente zti engarándose con pride en la parte superior en bot veíamos no sé si leo de aras tenía ganas de hacer engage sinceramente lo he visto como dudar bastante lo que estamos viendo ya es una diferencia de farmeo bastante significativa de cara de cara está tristana por cierto fantasmal por parte de zti que se están ganando con pride destello podría ser primera sangre se la lleva a trindamer saca la vejita triste fernando en bot tenemos acción el knock-up casi deliciosa por parte de rooks bin que pega un poquito salta hacia adelante extenuado espectral tiene que quemar el destello y el curar sale muy mal parada la bolden de iron walls pero en top la jugada les ha salido bien bueno claramente debería tener ventaja fanatic por la calidad de los jugadores cuidado porque más se está buscando la entrada que no saben incluso ya un cual para pivotar por si acaso aquí viene directamente con el teléfono en este caso pride así que vamos a tener no es un guard para pivotar es un guard para para teleportar para ir muy muy debilitado maxi puede terminar poniendo cuidado con iron walls que quiere sentenciar la vida de fanatic racing sigue pegando salios se repliegan en la piña explosiva la cogen todos de la manita maxi ha terminado muriendo y ha sido un uno por uno finalmente finalmente algo podrá contener los básicos esas dos espadas largas juraría que han visto lisín porque sea como salido sí pero no yo hubo aquí recibiendo un poquito de daño buen daño también por parte por cierto por parte de gragas yo hubo que debería terminar muriendo pin que saltaba y recogía el asesinato resetea espectral que no tienen ni destello ni curar así que está bastante sentenciado maxis el que se lleva la aquí leo de aras que saca el pulgar pobrecito tanquén no ha podido salvar a la de carri porque todavía no es una asistencia se tendrá bastante oro a la vuelta están también planteando el dragón que lo deberían conseguir porque están algo debilitados ya está cubriendo también un poquito de ello que tiene incluso el inline por si se quieren pegar no va a buscar yurbu la acción le va a donar el blue a saulius y primer objetivo que suma el equipo de fanatic racing no puede por ejemplo regresar para intentar contestar esteraldo que debería ser bastante sencillo pero el equipo de fanatic racing a pesar de que no hay ninguno de los dos tiradores en la contienda simplemente por la ventaja numérica no de hecho el mundo que ni siquiera tiene que acercarse no parece que lo quiera pelear el equipo lituano y bueno unas cuantas placas que le pueden venir muy bien a un doctor el mundo para seguir frenando un trindamer que tendrá que pelear contra unas tabis yo creo ya después bueno unas botas lindas trindamer de momento lo que tiene es llamada del verdugo con la que se va a encarar también a doctor mundo leo de aras y yurbu vale para el heraldo llegan tarde no pero para el heraldo chiquito que es este cangrejo a lo mejor eso sí que lo pueden disputar se lo van a terminar quedando efectivamente bueno pero parece que el live no va a llegar que está pasando se está mirando muy muy mal de yorko la carta amarilla saulius amigo lo estabas esperando salius que va a terminar muriendo se llevaba una patada en la cara también por parte de maxi asesinato sencillito para fanatic racing que que bueno parece que esta partida va más rodadita abril un poquito más el mapa se va la unificación de oro de esa primera estructura está intentando también derribar este igual pero obviamente pues cuidado aquí entraba con la primera traba con todo rooks tanqueando acaba muriendo finalmente leo de aras se reparten muy bien el agro de la torreta espectral se ha quedado encerradísimo y este de ahí puede salir un poquito un poquito pichipacha fernando viene maxi también salta con el guardiam patada en la cara de conmao la onda sonica muy 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 sencilla lo gestiona iba a decir bien pero ha sido más o menos bien al final hay que avisar a manute porque esa gestión no ha sido la óptima no por parte del equipo de fanatic y ahora podría estar en problemas la definitiva buena por parte de julbu de ello en problemas quizás estaba maxi ahí para revolverse salios con el destello ofensivo maxi que se ha quedado bastante solo bien está ahí para apoyarlo warchamp al arbusto julbu que va buscando también alguien destello y panzazo julbu de todas maneras que debería estar muerto ahí está bin que se nota bastante el brexit en este caso que no ha afectado al equipo de fanatic racing que ahora tiene que jugar lógicamente por la parte superior del mapa pero cuidado porque de ello está en problemas exactamente venía julbu también el daño que llega de ello que aguanta precisamente con el cronómetro que decíamos aunque debería estar sentenciado saulius que se lo acaba llevando intentaba revolverse el joven midlaner de fanatic racing pero no ha sido suficienta pero es complicado cuando tú y ser feliz sobre todo si no tienes muchísimas herramientas de disengage absolutamente no para el racing de todas maneras tiene sus cartas yo creo sobre la mesa van a asegurar además este segundo heraldo de la grieta con el que pretenden castigar están piqueando ahora mismo la torre exterior de si quieren no maxi que está por la zona que aparece con ese trimmer espada en mano llega el río teleport aparece por parte de doctor mundo tristana que está también por la zona el dragón que va a acabar cayendo en manos de iron walls y para el que está hacia adelante al igual que bien bien el destino de twisted face rook se mete a todo el mundo utilizando esa premura siguen pegando tristana sigue pegando pero maxi es el que se lleva el asesinato julbu que utiliza la definitiva cuidado con iron walls que se está revolviendo las barras de vida de fanatic racing están bastante tocadas y saulius puede hacer estragos a pral le da igual porque él es doctor mundo va desatado y al final esto ha sido un asesinato que se ha llevado fanatic racing ha conseguido recortarle bastante el equipo de fanatic racing tienes 3-1 a saulius en este en este rai salta bien salta tristana buscando el daño sobre leo de aras que no se ha tirado en la piel gris brin que se acaba de llevar el asesinato espectral se ha quedado solísimo contra el mundo intenta revolverse cuidado cuidado con mao cuidado con mao maxi que lo va buscando destello por parte espectral se revuelve bastante bastante bien julbu que se ha quedado bastante solito encarándose aquí con rooks cuidado con espectral fernando es como penetra en una zona el equipo de aéreos no contra twisted faith que ya tiene que ir de fuego rápido contra un rakan incluso la patada de maxi y hemos visto que se envalentona personas y una distancia de salta hacia delante así bueno tristana que está totalmente loca tristana que se acaba de apuntar un shot down bastante bastante goloso sobre saulius y esto es lo que hemos visto yo creo de saulius durante durante todo el european masters no en general casi todo bueno casi todas muchas partidas ha conseguido fedearse pero luego no es suficiente tanto él como sos perfect que están pasados de revolución si decías que antes también con el víctor recuerdo se exponía demasiado y aquí fanatic que no quiere dejar que haya pelea por 50 50 se dan la vuelta y quieren arrasar con el equipo pues este es lo que están haciendo leo de aras que se queda un poquito descolgado es una doble para una tristana que no para de saltar bing que lo va buscando leo de aras que no sabe dónde esconderse sí que sabe dónde esconderse se esconde en la base bing que no tenía no tenía asalto no ha querido utilizar el destello bueno zti intentando hacer sus cosas diciendo bueno yo no puedo contestar el nasher pero puedo pegarle la torre un poquito de consolación no yo creo una decisión sabia por parte de bien jugadores joven pero que sabe mantener la templanza porque si te llevas otra aquí pero en el fondo de qué te sirve matar al tanque encha y a cambio tu destello cuando ya tienes asegurado el barón está tipo porque no tenemos el vídeo yo creo que sí que les da tiempo a a iron wolf a defenderlo no les da tiempo yo creo que van a asegurar muy 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 deprisa aunque también por la zona para saludar y 040 leo de aras tampoco han ido encaminados a mejora en esa posición y salvo alguna chisada con la de tinqueso no le he visto tener muy buenos resultados en la boca los tiempos cambian fernando y el league of ladies también el honor permanece de ellos no permanece de ellos se da para casa lo han pillado entre 4 fernando hay los tiempos cambian tan que es antes era un support de proteger al hipercarry y ahora es un tanque de iniciación mira lo como inicia mira lo como inicia está hacia adelante hoy ha desaparecido tan que es que no puede comerse así mismo lo siento tan que el sablitz que debería terminar muriendo bien se está poniendo las botas sigue pegando espectral no la abejita va a acabar muriendo bien que salta buscando el daño sobre yulbu el panzazo está muy bien bien que utiliza incluso el destello para salirse de la q yulbu que está más muerto que muertín y con esta última pelea fanatic rising asegura la victoria sobre ironwolves de nada sirve rezar por el escalado ni las cabriolas que está haciendo yulbu con el grax que ha estado a punto de matar a bing con ese último barril cuando está precisamente el tirador de fanatic rising en modo superhéroe una tristana me parece más la de reglas en sus buenos tiempos que la del tirador de la academia de fanatic 906 me parece el pico y y y y y y y y